¡Muy buenas noches, Sonikachi! Somos Street Karma Escena Producciones Subea Regolos Con las manos arriba, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba ¡Mamilla Herrera Domínguez! Yo me refiere de tu amor que me atormenta Ya no podrás vivir y llorar jamás por ti Tú vivirás en soledad por tus mentiras Y sufrirás por no tener el fruto a ti Como dice Y era falso tu amor Era falso tu querer Porque mujer Viviste amar Y era falso tu amor Era falso tu querer Porque mujer Viviste amar Porque mujer Jugaste contigo Y ahora sufrirás Por tu falso amor Oye, servilleta Te vi al fondo Parándola Nacional Con las manos arriba ¡Chela arriba! ¿Cómo dice? ¡Chela, chela, arriba! ¡Muy buenas noches! ¡Chela, chela, arriba! ¡Muy buenas noches! ¡Chela, chela, arriba! ¡Chela, agarrón! Zona, regor ¡Habrazo! Fernando Herrera Un abrazo En toda Perú y el mundo Ricardo Y más Luis Iván Lloraste al amor que yo te daba, tú no te di, hasta mi vida te ofrecí Tú vivirás en soledad por tus mentiras, y sufrirás por lo tenerme junto a ti Y era falso tu amor, era falso tu querer, porque mujer fingiste a amar Y era falso tu amor, era falso tu querer, porque mujer fingiste a amar Y era falso tu amor, era falso tu querer Oye Cholita Neizar Sánchez Para gente de Jerez, Celedín Sandy Luis Iván Y era falso tu amor, era falso tu querer, porque mujer fingiste a amar Y era falso tu amor, era falso tu querer, porque mujer fingiste a amar ¡Eso! Juan más arriba, Juan más arriba Jessica Tapia Alza la mano, alza la mano Y Eka González Efe Rojitas Slim Jordan Arriba 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 los monitos, arriba los monitos, arriba los monitos Sánchez Morín, Sánchez Morín Javier, Chiquipoma, Tabara, un abrazo ¡Eso! Pedro Herrera Y Carmen Domínguez, la familia Herrera Domínguez Con mucho cariño Toma, toma, tomo Márchate ¡Márchate! Márchate Sura Records Asociación Exportadores, Acción 482 No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidarte No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidarte Me has hecho daño a mi amor mío Me volveré contigo, ya no podría Me has hecho daño a mi amor mío Me volveré contigo, ya no podría Márchate Me has hecho daño a mi corazón Oye, Betsy Palamane ¿Qué haces que no me escuchas? Salud Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Márchate Yo no te amo, no te detengo Márchate Yo no te amo, no te detengo ¿Cuántas veces tengo que decirte Márchate Que yo no destroce a ti, mi amor? Márchate Y así es la risa Y así es el amor Nunca se sabe Si es por tu bien o por tu mal Nunca se sabe Si es por tu bien o por tu sentimiento Márchate Y así es la risa Y así es la risa Y así es el amor Y así es el amor Percy Contreras Miguel Fernández Estrín Garba Marí Vázquez Salud Vamos Percy Mendoza Para Juan Carlos Aliaga Para Iaquí Estrella Cruz Sí, Hotel Lido Quiroca Ranza Y Josef Cúrdova Porque te fuiste, mi amor Porque me abandonaste Ingrata Como la gata Somos 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 Es de Garba Cena Producciones Opa Como a Bamba Perú Sabrosura Vamos bailando Salud Salud ajuste Cimmer Vamos Lilia Y así es un libro Parada Claus Cuando pensaste Cimmer Sin ti, ya no hay más nada Solo el silencio que a mí me mata Amor, desde que te fuiste La lluvia solo cae en tu ventana ¿Por qué te fuiste, amor? Oye Betsy, ¿dónde estás? Que no te veo Estrellita Cuba Noche más de tristezas En ti te espera mi cura La lluvia, ¿dónde estás? Desde que tú no estás conmigo Amor, ¿por qué te fuiste? Y no confías tu alma y su amor Sin ti, ya no hay más nada Solo el silencio que a mí me mata Eboner, Ismael López Herrera, un abrazo Mía Amor, ¿por qué te fuiste? Y no confías tu alma y su amor Sin ti, ya no hay más nada Solo el vacío que a mí me mata Morándula Nacional Cena Producciones Verso Contreras Miguel Fernández String Carpa Voy a hacer billeta Sabroso Sabroso Como el oso Con las manos arriba Arriba la mano Vamos a alegrarnos esta noche Vamos a vacilarnos Hasta las últimas horas de la madrugada Brazos arriba Esa manito es arriba, mi gente A gozar por el mundo A gozar por el mundo, señores Alex Negocios Internacionales Del Instituto Alex 482 Tus ojos Tus ojos Y tu sonrisa Vida mía No los olvido Tus ojos Y tu sonrisa Vida mía Hoy los recuerdo Aunque sé muy bien Que no volverás Mis labios jamás Probarán tu amor Aunque sé muy bien Que no volverás Mis labios jamás Probarán tu amor Tus ojos Y tu sonrisa No viven en mí Se apartan de los amigos De la agrupación Colonial Sinai A nuestros paisanos Román Fosamante Para Kenji Toro Seguró Martínez ¡Gostando a todo el mundo! Yuli Feliz cumpleaños Desde Caracas Venezuela Para Bolívar Los besos Y los abrazos Que me diste Hoy los recuerdo Los besos Y los abrazos Que me diste No los olvido Aunque sé muy bien Que no volverás Mis labios jamás Probarán tu amor Aunque sé muy bien Que no volverás Mis labios jamás Probarán tu amor Estás solito Estás llorando Aquí en mi pecho Falta tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste A mi corazón Estás solito Estás llorando Aquí en mi pecho Falta tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste A mi corazón Para Celeste Aunque cueste Celeste Oye Mateo José Angie Carvajal Hotel Sin Lido Universitaria Y para Lice de Día Mamani Estregarma Estás solito Me estás llorando Aquí en mi pecho Falta tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste A mi corazón Estás solito Me estás llorando Aquí en mi pecho Falta tu amor Solo se siente Aquel vacío Que le dejaste A mi corazón Eso Oye Zapateadito Hotelino Promocion 2015 Quinto D No sueñes Tu vida Vive tus sueños Para José Lindo Y Salida Estrella Cubas Eso Y esa guitarrita Que llores Abuelito Una guanda Si no guanda Si no todo el mundo Una guanda Si no guanda Si no todo el mundo Una guanda Si no guanda Si no todo el mundo Nacer Sánchez El legado Jean-Pierre Cárdenas Y a salir Fernandinho Perdóname Perdóname Mi amor Abrázame Mi amor Me quiero amor Regresa por favor Vuelve otra vez Perdóname Estrella Pronto 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 Conocés Perú Con las manos arriba Palmas 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 Ahora que te vas Siento De Espero un poco Pases por Palmas 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 Abrázame mi amor No quiero perderte si tu amor te voy a hacer Perdóname Perdóname mi amor Si una vez yo te lastimé Javier Cárdenas Castro Para seguridad madrecita Ophelia Castro Montes Para Betty Llanos Mía Milanos de Rocío Palma, palmas arriba Palma, palmas arriba Palma, palmas arriba Mabel Hernández Sábado 6 de julio Santiago de Chile Un abrazo Street Karma Ahora que te vas a morirme Espero un poco más estoy muy triste Perdóname mi amor si te fallé Solo una vez te lastimé Sé que fui un tonto ya lo sé Perdóname mi amor Abrázame mi amor Ya quiero amor regresa por favor vuelve hacia mí Perdóname mi amor Abrázame mi amor No quiero amor perrete si tu amor te voy a hacer Perdóname mi amor Me gustó, tal vez Por favor Y Ana Rodríguez De Italia y Facundo Peña RPP, su señor Martín Fernández, la gente RPP Ajá Producción 2015, Estrellita Javier Chiquipoma Américo Man Con las manos arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arriba la mano, la mano arriba, la mano arriba Soda Records Villa San Rodríguez, esa canción Para la gente de Soda Records Salenza, Mateo, José, Angie Liz Otelido Lido, su hijo de Lido Berta Cueva Elisa Cueva Marisa Cati Villalobos Linda niña serranita Linda niña serranita Hoy a ti quiero cantarte Hoy a ti quiero cantarte Porque eres la más bonita Solo a ti quiero amarte Antes que te conociera Antes que te conociera Antes que te conociera No sé cómo era mi vida No sé cómo era mi vida Sé que ahora valió la pena Antes pero mira, mira No hay nada más en este mundo Que me inspira tanto como tú Mi linda niña serranita Niña de los Andes Ender Fashion Cajamarca, Meru Yuri Cuoma La gente de Tinko, María Yuri Chavuelta Jessica Marayaca Eferrojitas Slim Jordan Hola gente bella El nombre es Javiercito Chiquipoma Tauera Salud Eres la que yo esperaba Eres la que yo esperaba La que mis sueños veía La que mis sueños veía La que tanto imaginaba Para ser mi compañía No quiero plata ni oro No quiero plata ni oro Tampoco quiero dinero Tampoco quiero dinero Siento que ya tengo todo Mirando tus ojos negros Eres tú Eres tú mi alma Y gemela Tanto te esperé Aunque pase el tiempo Lidia Siempre te amaré Eres tú mi alma Y gemela Tanto te esperé Aunque pase el tiempo Lidia Siempre te amaré Eres tú mi alma Y gemela Tanto te esperé Aunque pase el tiempo Vida siempre te amaré Eres tú mi alma Eres tú mi alma Y gemela Tanto te esperé Aunque pase el tiempo Lidia Siempre te amaré Música Música Lidia Música ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Arriba todo el mundo! ¡Gosando todo el mundo! ¡Marí Vázquez! ¡Ago cariño y sabor! ¡Garándola Nacional! ¡Gabier Gisem! ¡Dónde sale a Genebas, a Nene con las manos arriba! ¡Manos arriba, arriba, arriba! ¡Gosa! ¡Feliz aniversario América Band! ¡Eso! ¡Sóma se trinca arma! ¡Gacinta! ¡Para Gacinta, con cariño! ¡Y tela coronel! ¡Los manos arriba, sándanos del mundo! ¡Santando! 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 ¡Sí! ¡Santando! ¡Santando! Por un beso en tus labios te juro que estoy muriendo No, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz Dormes y cae, la casa de agua, la picotica, la imipas, chingua, warming, string karma Para Julie, feliz cumpleaños Angie, Liz, para Celeste, Lido, suido de él Caja marquina, ojos claritos, yo de ti me enamoro Tu mirada, tu sonrisa es lo que me ha cautivado Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso en tus labios te juro que estoy muriendo No, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz Linda caja marquina, me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Mi linda caja marquina, me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Mi linda caja marquina, me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Linda caja marquina, me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Que así Quisela Alicent Martínez, Viria Ramos Cruz Deniz Leone El Ciro, que es un abrazo Tengo canciones y flores Serpentinas de colores Pa' que luzcas en tu fiesta Cholita de mis amores ¡Un grito! ¡Ay, ya, 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 ya Y llegaron los carnavales, chinita ¡Chinita! ¡Ocha! 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 ¡Ocha, paisita! ¡Somos Estricana! ¡Para todo el Perú! ¡Francis! ¡Fran! Traigo canciones y flores Serpentinas de colores Traigo canciones y flores Serpentinas de colores Pa' que luzcas en tu fiesta Cholita de mis amores Pa' que luzcas en tu fiesta Cholita de mis amores Ya cantan los ruis señores Ya cantan los ruis señores Ya cantan los ruis señores Al compas de los tambores Brinden señores por santo Estas copas de licores Brinden señores por santo Estas copas de licores Por esta calle derecha Dicen que juras matarme por esta calle derecha Dicen que juras matarme Yo también estoy buscando el texto para encontrarte Yo también estoy buscando el texto para encontrarte Yo no le temo a la muerte, no me asusta lo que digas Yo no le temo a la muerte, no me asusta lo que digas Por eso ando buscando el texto para encontrarte Por eso ando buscando el texto para encontrarte ¡Eso! ¡Zapatriamos los carnavales, chinita! ¡Streng Karma! ¡En toda tu fiesta! ¡Ay, Cholita piedosa, no me atañes! ¡Ay, Cholita piedosa, no me detengas! ¡Cuidado, cuidado con mi chochita! ¡Cuidado, cuidado con mi cuchillo! ¡Ay, Cholita piedosa, no me atañes! ¡Ay, Cholita piedosa, no me detengas! ¡Cuidado, cuidado con mi machete! ¡Cuidado, cuidado con mi cuchillo! ¡Y seguimos gozando! ¡Al ritmo de los carnavales, chinita! ¡Eso, eso, eso! ¡Vilaclobel! 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 Un abrazo para Berta, Elisa, Marisa, Katy ¡Y las Palmas, y las Palmas! ¡Y las Palmas! ¡Y las Palmas arriba! ¡Las Palmas arriba! ¡Las Palmas arriba! ¡Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta, salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta, salta, salta! Saltando, saltando, saltando sin parar! Saltando, saltando, saltando sin parar! Chinaloca tú no sabes Lo que te va a suceder Te voy a tapar esa boca No lo vayas a morder ¡No me dice! ¡No me dice! ¡Eso! ¡Black Love! ¡Salud! ¡Cabercito Chiquipoma! ¡Luchito Peña! ¡América Pane! ¡Seguran segundo aniversario! ¡Come on! Cuando salí de mi tierra Le poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra Le poncho y sombrerito Pero al llegar a la posta Le llamaron cerradito Pero al llegar a la costa Le llamaron cerradito Por una calle del pueblo Distraído caminaba Por una calle del pueblo Distraído caminaba Con mi alforjita en el otro Trabajo y vamos caldo Con mi alforjita en el otro Trabajo y vamos caldo ¡Eso! Con abrazos arriba, 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 arriba Todo el mundo ¡Strength karma! Merci Contreras Miguel Fernández ¡Strength karma! Y ya nos vamos ¡Muchas gracias! ¡América Band! Ay María, María, como te quiero María Ay María, María, como te quiero María Te vas a casar con otro sabiendo que te quería Te vas a casar con otro sabiendo que tú eres mía Todo el amor que te tuve será para una María Todo el amor que te tuve será para otra María No creas que tu partida ha destrozado mi vida No creas que tu partida ha destrozado mi vida Muchas gracias Dios me bendiga a todos y a todas Suena Records, América Vana Feliz 22 aniversario Segundo aniversario Carolina, Carolina eres vida, Carolina Carolina, Carolina eres vida, Carolina Si serán tus ojos, si serán tu boca O tus labios locos los que me provocan Si serán tus ojos, si serán tu boca O tus labios locos los que me provocan Una china me decía Ya no me beses, carajo Porque me pican las barbas Las de arriba y las de abajo Suena Records Eres, eres tan divina, eres vida, Carolina Eres, eres tan divina, eres vida, Carolina No sé qué decirte No sé cómo hablarte Las cosas que siento Solo por besarte No sé qué decirte No sé cómo hablarte Las cosas que siento Solo por besarte No sé qué decirte Muchas gracias ¡Feliz 22 aniversario! ¡América Vana! Muchas gracias linda gente Nosotros no vamos Pero se queda con más música Buenas manos La olla chiclellana Salud Arriba caballo blanco, sí lulo Arriba caballo blanco, sí lulo Sácame de este lugar, wey lulo Sácame de este arenal, wey lulo ¿Y por qué? Porque tengo un desafío, sí lulo Porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, wey lulo El martes de carnaval, wey lulo Porque tengo un desafío, sí lulo Porque tengo un desafío, sí lulo El martes de carnaval, wey lulo El martes de carnaval, wey lulo ¡Piesa juguita! Y a la una, a las dos, y a las tres un machetazo Soda Records, muchas gracias Soda Records Muchas gracias, esto es Street Karma Desde Cajamarca para todo el Perú y el mundo Los queremos, Soda Records Salud Muchísimas gracias linda gente Gracias a la gente de Custavo, la gente de Chota La gente de San Luis de Luma, Socota, La Ramada, San Andrés Muchas gracias Nos vemos muchachos Abraza Coroza Paraja Squatura Corazoncito Gracias.